Bueno, tengo el gusto de comenzar esta serie de entrevistas con los autores de los trabajos que han sido escritos para el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su capítulo latinoamericano con uno de los primeros trabajos que preparó el gran economista colombiano y mi gran amigo José Antonio Campo sobre la cooperación financiera internacional en medio de esta crisis del COVID-19. José Antonio, un gran gusto estar en esta primera entrevista contigo. Lo mismo Mauricio, encantado. Bueno, el paper tuyo es un paper ya de mayo, estamos en octubre en este momento del 2020, ya han pasado pues varios meses y la crisis ha evolucionado y también ha habido cambios importantes en la respuesta de la banca multilateral, del Fondo Monetario Internacional, en fin, ha habido muchas acciones en ese frente. Pero la primera pregunta que yo te haría es, basado en el trabajo tuyo, ¿cómo has visto en términos generales la respuesta en materia de cooperación financiera internacional para apoyar a los países en la forma como enfrentan el COVID-19? Bueno, la tesis principal de este ensayo a mi juicio sigue siendo absolutamente válida y es que la respuesta del sistema internacional para apoyar a los países y especialmente a los países de renta media o ingreso medio como los latinoamericanos ha sido muy pobre. Yo comienzo haciendo en el documento un contraste entre lo que hizo el grupo de los 20 frente a la crisis del 2008-2009, la que normalmente se llama la crisis financiera internacional, pero que yo con algunos otros hemos venido a llamar la crisis del Atlántico Norte, porque es la crisis que fue Estados Unidos y Europa Occidental. Durante esa crisis, digamos, sobre todo en la reunión que tuvo lugar en abril del 2009 en Londres, se adoptó un paquete de cooperación de unas dimensiones absolutamente impresionantes. Incluyeron, pues, para comenzar la emisión de 250 mil millones de dólares de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, que es la emisión más grande de la historia. Pero fuera de eso, se hizo la reforma más importante o se lanzó, digamos, la reforma más importante de todos los mecanismos de crédito del Fondo Monetario Internacional. Eso fue, digamos, creo que una de las acciones más interesantes. Todas las líneas se duplicaron, se terminarían creando líneas nuevas para países pobres y también estas líneas que se llaman contingentes, una de las cuales ha beneficiado ahora, o beneficia ahora cuatro países han dedicado, que es la línea de crédito flexible del Fondo Monetario. Había habido dos ensayos anteriores de líneas contingentes que habían fracasado, ahora sí tuvieron éxito. Se hizo una capitalización del Fondo Monetario Internacional, se duplicaron las cuotas y además se reasignaron para aumentar la participación de los países en desarrollo. Esa reforma, desafortunadamente, tomó cinco años de ser aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, esa vino, digamos, después, digamos, de ser aprobada. Eso, pues, digamos, lo que uno puede hablar del Fondo Monetario. Si quieres, te hago un comentario. Toda crisis es una oportunidad también, como se ha dicho tantas veces. Y las crisis han servido siempre para cambios de paradigma. Y mencionas tú en el trabajo cómo fue la respuesta tan contundente del Fondo Monetario Internacional frente a la crisis de 2008 y 2009, que fue esencialmente un cambio de paradigma en la forma de pensar del Fondo Monetario Internacional. El fondo en ese momento salió a decir abiertamente que se necesitaban planes de estímulo fiscal. De hecho, llegó a decir que se necesitaban planes de estímulo fiscal para aumentar el déficit del 3% del PIB en los países. Es una regla bastante general, pero que le daba a los países un poco la tranquilidad de que podían hacer estímulo fiscal para enfrentar esa crisis. En esta, en la actual, ¿tú has visto ese cambio de paradigma? Sí. Incluso, digamos, volviendo a la anterior, otra de las reformas interesantes fue profundizar una reforma de la condicionalidad del Fondo Monetario Internacional que se había adoptado el año 2002. Esa reforma básicamente había vuelto al viejo principio del fondo de que la condicionalidad es fundamentalmente macroeconómica. O sea, tiene que ver con las valores monetarias, las valores fiscales, la tasa de cambio, a veces también de temas financieros. Pero no reformas estructurales, digamos, privatizaciones, apertura comercial, etcétera, que habían sido objeto de mucho, mucho debate en los años 80 y 90 cuando estuvieron vigentes. En el año 2002 se había adoptado el principio de que los paquetes de la condicionalidad, digamos, del Fondo Monetario tenía que ser para temas básicamente macroeconómicos y en las áreas de competencia del Fondo Monetario Internacional. O sea, las monetarias, las fiscales, las cambiarias, fundamentalmente. En el 2009 se adoptó un elemento adicional y es básicamente que la reforma, las condiciones estructurales que estén en los acuerdos no pueden dar lugar a que se frenen los desembolsos si los países las incumplen. Eso fue un paso adicional y que tiene que ver mucho con ese tema fiscal. Aunque el tema fiscal sí es parte, digamos, de los acuerdos, digamos, la idea, digamos, de que las crisis deben estar acompañadas con, digamos, mayores gastos públicos. O sea, al principio de Keynes, digamos, yo que soy fiel al pensamiento keynesiano, siempre he defendido desde ese punto de vista, ¿no? De que, digamos, las crisis son para ampliar el gasto público y para contribuir, digamos, al manejo de la crisis y a la reactivación. Entonces, sí, ese es cierto. Ese fue el cambio más, un cambio importante que se dio, además, en los propios países desarrollados. Ahora sí que le hablamos, digamos, de un contraste que tiene que ver con mi idea de que la cooperación ha sido limitada, pero por otra parte, las acciones de los países desarrollados han sido mucho más ambiciosas. Sí. Para seguir por esa línea, en el documento, en el trabajo que está publicado y que queremos invitarlos a todos ustedes a que lo lean, todavía para mayo del 2020 está un poco la sensación de que el Fondo Monetario Internacional no había hecho suficiente. Es clarísimo el contraste con el 2008-2009, donde hubo un verdadero cambio de paradigma y se le asignaron recursos al apoyo a ese cambio de paradigma. Entonces, hablemos un poco de la respuesta del Fondo Monetario a esta crisis actual. Claro, ya han pasado unos meses y el Fondo ha hecho otras cosas que no había hecho a mayo de este año. Bueno, la línea de crédito flexible que tú acabas de mencionar, pues ya se extendió a otros países, a Perú y a Chile, que originalmente solo tenía México y Colombia, digamos, antes de empezar esta crisis. La había tenido Polonia antes. Colombia desembolsó hace poco, pero hagamos un poco la evaluación desde la perspectiva del paper de la respuesta inicial del Fondo Monetario a la crisis actual. Digamos, la crisis actual no ha resultado en grandes reformas en el caso del Fondo Monetario Internacional. De hecho, digamos, la directora gerente del fondo habló de que necesitarían un billón de dólares. La verdad es que lo que se ha desembolsado es una pequeñísima fracción de eso. Entonces, yo creo que el fondo tendría capacidad para dar un billón y que el mundo iba a necesitar dos billones y medio, más o menos. Exactamente, con los bancos de multilaterales, ¿no? Correcto. Hablamos sobre ellos. Pero digamos, el fondo era un billón. De eso, pues, simplemente, para comenzar, Estados Unidos vetó la emisión de derechos especiales de Giro. A diferencia del año, digamos, 2009, cuando de hecho fue el promotor de la emisión de derechos especiales de Giro. Ese fue, digamos, una... Varios... Yo, de hecho, con otros habíamos propuesto en el mes de marzo una emisión de 500 mil millones. O sea, el doble de la emisión del 2009, de los cuales a América Latina le entrarían los 37 mil millones. Platica. O sea, no estamos hablando aquí de pequeñas sumas. Esa propuesta, pues, requiere 85% de votos. Estados Unidos tiene más de 15. Entonces, Estados Unidos objetó bajo el argumento de que, digamos, muchos de los beneficiarios serían del grupo de los 20 que no necesitaban la plata. Eso es cierto. Siempre ha sido cierto. Pero, digamos, la propuesta que hemos hecho, que habíamos hecho varios, esos recursos que... Esos derechos especiales que se emitían, pero no se usaban por parte de los países, irían o se prestarían a unos fondos del Fondo Monetario Internacional que servirían para ampliar su capacidad crediticia. O sea, una forma de recircular esos excedentes como mecanismos de financiamiento. En fin, eso ha sido un fracaso. No sabemos si Estados Unidos va a cambiar de posición. Ahora las reuniones principales del fondo que tiene lugar en unos días. Pero bueno, eso es un tema importante. Segundo, en materia de, digamos, de líneas de crédito, la verdad es que ha habido una acción muy interesante que son las líneas de emergencia, que se han aprobado para unos 80 países y se ha aprobado para una gran cantidad de países latinoamericanos. Pero esas líneas son pequeñas. Se han vuelto virtualmente automáticas, se tramitan rápidamente. Pero tienen un problema y es que el máximo monto de la línea es la cuota del país en el Fondo Monetario. Entonces son pequeñas porque las líneas grandes tienen 5 o 10 veces de cuota. Entonces una cuota es muy poquito. De hecho, los 80 países han utilizado más o menos 30 mil millones de dólares. O sea, el 3% lo que dijo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. O sea, ha sido chichigua. Y la otra fue una línea de crédito de liquidez que se creó nueva, un poco respondiendo a propuestas que hemos hecho otros también a lo largo del tiempo de que se haga un mecanismo similar a los canjes de monedas en el Fondo Monetario Internacional. Pero lo que se creó fue una línea de crédito de liquidez que, como yo digo en el trabajo, no va a ser utilizada porque es muy mala. No sirve para mucho. De hecho, las condiciones son las mismas de la línea de crédito flexible. Básicamente que esa se le puede dar en sumas mucho más importantes a los países. Entiendo que esas líneas las habían pedido los asiáticos especialmente. Exactamente. Esa línea no va a tener ningún éxito. Tampoco ha habido nada en materia de condicionalidad. Tampoco incluso hay nuevos principios, por ejemplo, en materia de programas fiscales que son fundamentales para la condicionalidad del fondo en la situación actual. Yo diría que para América Latina lo que sí ha sido interesante ha sido la línea de crédito flexible. La línea de crédito flexible ya había sido renovada para México el año pasado con cinco veces la cuota de México. Colombia la renovó este año, pero hace unas semanas se le amplió la línea de crédito flexible para llegar a seis veces la cuota del país. Antes era un poco menos de cuatro veces. Y más aún permitiendo que una parte sea utilizada para propósitos fiscales. Ahora, en justicia... Perdóname, perdóname. Y hay la línea de crédito que fueron nuevas que se aprobaron para Perú por seis veces la cuota y para Chile por diez veces la cuota. Cómo no. Sí. En justicia, el Fondo Monetario desde comienzos de este año, pues desde comienzos de la crisis, había dicho que el gobierno colombiano podía pedir más. Yo creo que el gobierno y el Banco Central fueron en un principio más tímidos y no quisieron pedir más de lo que tradicionalmente tenía esta cuota, que eran cerca de 11 mil millones de dólares, que es lo que dices tú, más o menos cuatro veces la cuota. Ahora, el gobierno finalmente tomó la decisión de pedir más, pero sobre todo de pedir un primer desembolso. O sea, ya de desembolsar un poco más de 5 mil millones de dólares. Lo interesante de esta modalidad, que muestra también una cierta flexibilidad de parte del Fondo Monetario, es que no es un préstamo al Banco Central, sino al gobierno nacional, no es un apoyo de balanza de pagos, es un apoyo fiscal. Entonces, bueno, ha mejorado un poco la respuesta del Fondo Monetario con el paso del tiempo. Ayer la directora gerente sacó un documento hablando de cómo el Fondo Monetario tendría que estar preparado para actuar y cómo los acreedores tendrían que estar pensando también en que es necesario evitar una crisis de deuda, que se podría dar una crisis de deuda. Algunos leyeron eso como mensaje a la China, para que la China también estuviera dispuesta a hacerle algún haircut a las deudas que le ha otorgado a otros países. Pero bueno, está todavía muy temprano ese comentario de la directora gerente y qué significa eso en la práctica. Pero lo que sí se insinúa es que hay una cierta preocupación de que el aumento de la deuda en respuesta al COVID pueda generar una crisis más adelante. Sí. En materia de deuda, tal vez el mensaje para China se refiere, por lo pronto, a una parte, al único mecanismo de deuda que ha sido aprobado, que es un mecanismo para países pobres. Es un mecanismo que beneficia potencialmente un poco más de 70 países y que lo que hace básicamente es extender los pagos, o sea, permitir que los pagos de este año se hagan en el futuro. ¿No es cierto? No reduce la deuda, sino que pospone el pago. Ese mecanismo que han utilizado un poco más de 40 países, entiendo, ese, digamos, ha sido aprobado por el comité, pues, de asistencia oficial de la OCDE o la OCDE, como se dice en Colombia. Pero, digamos, es un mecanismo que, digamos, que no aplica a China porque China no es parte de ese comité de la OCDE. Entonces, lo que, digamos, lo que se le ha pedido a China es que haga parte y que haga lo mismo, digamos, que están haciendo los países desarrollados a través de ese mecanismo. Pero, digamos, lo que ayer la directora gerente, digamos, y sacó un documento técnico del fondo, es sobre, digamos, de qué pasa si hay una eventualidad de una crisis de deuda más amplia. Sobre eso, pues, ha habido varias propuestas que se han hecho en los últimos meses, algunas de las cuales yo reseño, de hecho, en el documento, digamos, unas que tienen que ver con, básicamente, con un mecanismo para reducir el monto de la deuda y otro mecanismo que más bien es una negociación voluntaria, incluso para extender los pagos, un poco con el sector privado, y que sería intermediado por los bancos multilaterales de desarrollo. En fin, todas esas son propuestas que hay sobre la mesa y el fondo, digamos, está analizando. Debo decir que el análisis que ha hecho el fondo me parece que es correcto y es que el mecanismo de renegociación a través de cláusulas de acción colectiva, que se han incluido los contratos de deuda, ha servido para, ciertamente sirvió para las deudas de Argentina y Ecuador, que fueron renegociadas. Entonces, es un mecanismo que ha sido útil, pero, digamos, que podría ser necesario un mecanismo mucho más profundo, digamos, si el tema se vuelve más grave. Bueno, si nos queda... El fondo mismo ha dicho, digamos, en su análisis y también esa fue una exposición que hicieron ayer, que la baja de intereses que ha tenido lugar en el mundo compensa el aumento del endeudamiento en términos de servicio de deuda. Entonces, que el riesgo, digamos, de altos niveles de endeudamiento es mucho menor o es similar, digamos, al que existía antes de la crisis. Pero que, de todas maneras, el problema que se puede presentar es que algunas agencias calificadoras de riesgo, digamos, reacciones bajando las calificaciones y reduzcan el acceso al mercado de los agentes, pues, de los países. Claro, ese es el riesgo latente. Yo creo que es la amenaza que impide que muchos países latinoamericanos hayan tenido planes de choque, de estímulo fiscal para enfrentar esta crisis más contundentes. Yo creo que ese cambio de paradigma del 2008, 2009, bueno, que alguno se puede remontar a la gran depresión de los años 30 del siglo pasado, que ese fue el verdadero cambio de paradigma, no se puede aplicar con toda la flexibilidad y con todos los grados de libertad necesarios porque los países tienen temor a que los aumentos en la relación deuda-PIB vayan a generar una pérdida en la calificación y, por lo tanto, puedan generar al final un costo que hace que el remedio resulte peor que la enfermedad. Es decir, que un aumento muy fuerte en la deuda, pues, al final genere un aumento en el costo del capital y, por lo tanto, que vaya a frenar el crecimiento futuro de las economías. Entonces, ese temor, sin duda alguna, ha restringido los planes de respuesta y los estímulos fiscales. Pero le haríamos una injusticia al trabajo tuyo y al paper si no hablamos de la banca de desarrollo y particularmente la banca multilateral, que es otro protagonista muy importante. De hecho, yo creo que los países, su primera reacción fue siempre buscar a la banca de desarrollo y particularmente a los bancos multilaterales, incluso antes que el Fondo Monetario Internacional. Esa es una excepción muy rica del documento. De hecho, tiene muy buena información. Hay una gráfica que a mí me encantó que nunca había visto consolidada y son los desembolsos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el Banco Centroamericano de Integración Económica a los países de América Latina, cómo han evolucionado a través de los años y llama la atención que esos desembolsos, por lo menos en el caso del Banco Mundial, han bajado considerablemente año tras año en la última década. Entonces, hay una discusión bien interesante en el paper sobre el papel de la banca de desarrollo y sobre todo de la capacidad que tiene de financiar a la región y sobre todo la capacidad de financiar en un momento de crisis como el actual. Yo creo que vale la pena que nos comentes un poco sobre ese punto, sobre el nivel de capital y la capacidad que tienen estas entidades. Bueno, nuevamente, volviendo al año 2009, una de las decisiones que se adoptó en el grupo de los 20 es que se iban a capitalizar todos los bancos de desarrollo, todos los bancos multilaterales de desarrollo y así ocurrió. Y nosotros en América Latina, como somos dueños de la CAF, digamos, también capitalizamos la CAF. Porque eso fue una, digamos, algunos bancos fueron, se les explicó el capital, el Banco Asiático y el Banco Africano al BID menos, pero se aumentó como un 70%, el Banco Mundial también un poquitico menos, en fin, pero de todas maneras todos los bancos multilaterales fueron capitalizados, con lo cual, digamos, su capacidad para contribuir a la reactivación de la economía, pues fue muy positiva. Ahora, el grupo de los 20 no ha hecho ningún llamado para capitalizar los bancos multilaterales de desarrollo, cero. Ok. Entonces, bueno, esa es una parte, digamos, que es precisamente de la escasa cooperación internacional. Pero, digamos, al mismo tiempo, digamos, el análisis que yo hago en el documento es que hoy, hoy por hoy, digamos, los bancos más importantes para América Latina son el BID y la CAF. Son los dos bancos que contribuyen como algo así como el 80% del financiamiento multilateral para América Latina. El Banco Mundial, sin embargo, digamos, aunque hoy en día no es tan importante, durante las crisis sí reacciona con prontitud y aumenta los recursos. Entonces, lo que, y así lo ha hecho con América Latina, pero, digamos, lo que yo muestro, incluso en el caso del Banco Mundial, es que está prestando menos de lo que le prestó América Latina en el 2009. O sea, que tampoco ha reaccionado en forma tan agresiva. Y que los dos principales mecanismos bancos para nosotros, el BID y la CAF, tienen que ser capitalizados para poder contribuir a la reactivación de las economías latinoamericanas en forma eficaz. Ninguno de los dos, hoy por hoy, tiene, digamos, perspectiva de capitalización. En el caso del BID, debo decir... Hay una novedad, hay un nuevo elemento con el nuevo presidente. Exacto. Yo diría que, perdón, pero antes también de hablar de ese tema, yo diría que el único que sí fue capitalizado por una decisión del año pasado del Banco Centroamericano de Integración Económica, que es la principal, es el segundo banco en Centroamérica. Y ese sí tiene unas posibilidades interesantes. Yo calculo que puede aumentar el crédito como un 45%. Que, digamos, la región centroamericana es la que va a salir mejor en términos del apoyo de la banca multilateral. En el caso del BID, yo diría que el problema básico es la doble politización que ha habido en las decisiones recientes. Politización por la división profunda de los países latinoamericanos en torno al nombramiento del nuevo presidente del banco, que fue elegido, pues, un ciudadano de Estados Unidos en contra de toda la tradición del banco. Y, por otra parte, la confrontación partidista de los Estados Unidos, que quedó también reflejada. En el sentido de que el candidato nombrado es un candidato, pues, afina al gobierno actual, pero que si tiene, si el presidente Trump pierde las elecciones, y más aún, si los republicanos pierden el control del Senado, la posibilidad de que haya una capitalización del BID también se reduce. Entonces, digamos, esa doble politización creo que ha sido tremendamente perjudicial en el caso del BID. Y, curiosamente, una cosa que sí, antes de que terminemos, me parece importante, es el tema del financiamiento privado. Sí. Que, curiosamente, de acuerdo con mi análisis, es lo más positivo que hay en materia de financiamiento internacional. Lo que ha fluido con más naturalidad y en buenas condiciones, además. Sí, digamos, mi punto básico es que, si bien la cooperación multilateral ha sido mínima, o muy baja, digamos, curiosamente, sí nos hemos beneficiado indirectamente de otro elemento y es la mayor agresividad de las políticas de reactivación de los Estados Unidos y Europa. En el caso que tiene que ver con financiamiento, es la política agresiva de la Reserva Federal, que, de acuerdo con los análisis que se han hecho por parte del Fondo Monetario, es mucho más agresiva que la que hubo en el 2008-2009. O sea, tenemos ese contraste que presenta el trabajo de que la cooperación multilateral hoy es mucho menor que la de entonces. Las acciones de las autoridades de Estados Unidos son mucho más agresivas para su propia crisis. Entonces, eso nos benefició indirectamente porque, para poderlo, digamos, en términos históricos, digamos, el acceso al mercado de bonos internacionales después de la crisis latinoamericana, tardó ocho años. Después de la crisis asiática, cinco. Después de la crisis del Atlántico Norte, la crisis del 2008-2009, tardó trece meses. Ahora tardó dos meses. O sea, realmente hubo una reactivación muy rápida del financiamiento a través de bonos en monedas duras, básicamente bonos en dólares. Y ese, digamos, ha sido positivo, además porque las condiciones de ese financiamiento han sido muy benéficas. Digamos, en el caso colombiano, el mexicano fue la mejor de la historia, en el caso colombiano también la tasa más baja. Es la segunda mejor de la historia. La mejor fue en el 2012. Sí, tuvimos un bono en el 2012 a 10 años a una tasa del 2.7%. Esta creo que estuvo en el 3, muy cerca del 3. Pero bueno, una maravillosa tasa. Unas condiciones mucho más difíciles estas, obviamente. Pero ese es un gran punto porque yo creo que los economistas, y creo en esto te voy a hacerte la última pregunta, éramos más escépticos de la capacidad de los mercados de intermediar esa liquidez global que se estaba generando hacia los países de América Latina. Pensamos que los mercados, digamos, por el efecto de la preocupación de las calificadoras, en fin, por el aumento de la deuda, no iban a financiar tan holgadamente y tan fluidamente América Latina. Pero la realidad nos ha mostrado es que los mercados han mantenido la confianza en América Latina. Yo creo que esa ha sido una sorpresa positiva de todo esto. Eso es lo que yo señalo en el documento, que esa es la sorpresa positiva de esta crisis. No solamente en términos de la velocidad de la reacción de los mercados. O sea, porque estamos hablando de una crisis de dos meses, digamos, que sí una salida de capital es muy grande, de economías emergentes, pero después ha vuelto. Ahora, no ha beneficiado a todos los países, que es un tema, la banca multilateral y el fondo monetario sí potencialmente pueden beneficiar a todos los países. Entonces, mis datos indican que 11 países se han beneficiado y también nuestros propios bancos, el ACAF, el Banco Centroamericano, también han podido emitir, digamos, bonos en ese mercado. Entonces, ese ha sido como la, digamos, el elemento positivo, digamos, inesperado, yo diría, por todos los analistas, pero de todas maneras no ha beneficiado a todos los países. Bueno, ciertamente no va a beneficiar a Argentina y Ecuador, que tienen problemas de deuda, pero también hay otro grupo de países ahí que tampoco han podido tener acceso y para los cuales es absolutamente fundamental, y en realidad para todos es absolutamente fundamental, que haya mayor financiamiento de los bancos multilaterales. Yo creo que esa es una buena forma de concluir. Ha pasado de todo este año con el tema de la elección del presidente del BID, pero bueno, ya habiéndose posesionado ayer el nuevo presidente del BID, pues lo importante es que cumpla con su promesa, que obviamente va a depender de qué pasa con las elecciones presidenciales, pero es muy importante que se mantenga firme en ese compromiso de la capitalización del BID, que no es fácil, no es fácil porque el tesoro americano, pues obviamente tiene otras prioridades, ha aumentado muchísimo el déficit fiscal, va a tener que hacer una consolidación fiscal también, entonces no va a ser una tarea fácil para Mauricio Claver, el nuevo presidente del BID. Ojalá la pueda cumplir, pero para América Latina es lo ideal, para América Latina es lo necesario, entre otras cosas, por una razón, la capitalización de la CAF no es un buen sustituto, porque la capitalización de la CAF es muy exigente desde el punto de vista presupuestal sobre los países socios, particularmente los principales socios como Colombia, los países originales. Entonces, pues es mucho mejor que se capitalice el BID donde hay socios que tienen mucho más músculo como los Estados Unidos. En todo caso, yo soy muy pesimista sobre esa materia, porque creo que la politización va a generar un problema serio en el caso del BID. Así es, yo coincido con esa apreciación. Bueno, José Antonio, grato de conversar como siempre contigo y nuevamente invitarlos a leer un trabajo muy interesante, muy importante, porque es el que le da el contexto desde el punto de vista de la financiación a los países en medio de esta crisis. Así que me ha parecido maravilloso poder empezar esta serie conversando contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Encantado. Gracias. 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 Gracias.